Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Hansi Flick confirma dos bombazos en la rueda de prensa previa al partido que tenemos mañana, súper importante En casa, en Montjuic, con tal Bilbao Vamos a por ello Hola Mister, aquí Marta Ramón de RAC1 Marta Ramón de RAC1, quería preguntarte por las dificultades que afronta el club para inscribir a Dani Olmo ¿Hasta qué punto te preocupa que sea tan difícil de inscribirle? ¿Qué transmite el club? Y si ves muy complicado que pueda llegar algún otro fichaje, gracias Esto no es mi trabajo, así que trabajamos con el equipo esta semana muy bien Así que me encanta lo que veo esta semana, pero con Dani es cierto, ahora está listo para jugar Está a punto Eso está bien para nosotros porque es un jugador que marca la diferencia Es lo que podemos ver cuando está sintiendo presión ante el marco Está bien tenerlo en el equipo lo más pronto posible Y por tanto esperamos que lo tengamos en el equipo Hola, buen día Buenos días, Francesc La Torre, TV3 Le había preguntado por un jugador que se ha incorporado esta semana Fermín llegó a los entrenos el martes ¿Está en condiciones de entrar a la convocatoria o debe esperar un poco más? Pues lo que hemos visto esta semana es que está listo para ayudarnos Era muy importante que le dejáramos respirar Esta vez se ha entrenado Ha evolucionado bien esta semana y está listo para ayudar al equipo Germán Hola, ministro, ¿qué tal? Germán García, Radio Nacional Germán García, Radio Nacional ¿Cómo la ve hasta estos momentos? ¿Cómo cree usted que va a quedar? Todavía quedan unos días para que se cierre el mercado ¿Qué es su feeling? ¿Qué es lo que usted siente que le va a quedar de plantilla? ¿Lo que usted quiere o no? No, como digo siempre, estoy muy contento con este equipo He hablado con la mayoría de los jugadores Hoy terminaré hablando con los que... con quienes no había hablado Todavía hablaré de la situación de cada uno es muy importante Para todos lo importante es que todos estén ilusionados por ayudar a este equipo para dar lo mejor Dar lo mejor de ellos para ayudarnos a mejorar Y estamos bien preparados para enfrentarnos al Bilbao Muy buenas Hans y buenas tardes Víctor Navarro de la cadena Cope Quería preguntarle por Andreas Christensen No sé si ha tenido ya o tendrá una charla con él Igual que la tuvo con el Kyle Gundogan Y si usted cuenta con él para esta temporada Si da por hecho que se va a quedar y será un jugador importante para usted ¿Por qué habría de hablar con él? ¿Por qué tendría que hablar con él Andreas Christensen? ¿Y si será un jugador importante para usted? Evidentemente he hablado con él Está claro que... bueno, hemos hablado de lo que vemos En realidad, debo decir que tiene algunos problemas Y hoy se ha entrenado en solitario Ahora, como se encuentra, no puede ayudar el equipo Y él lo sabe El año pasado jugó muchos partidos De 60 minutos con problemas Y bueno, le tenemos que cuidar Andreas es un jugador fantástico Es un defensa buenísimo Para el club es importante Tenerlo al 100% Para mí y para el club Si solo lo tenemos al 80% Ahora no nos puede ayudar Nuestro trabajo es ayudarle Para que pueda alcanzar el 100% Germán Aquí delante Sí, Germán Buenas del diario Sport Te quería preguntar por un futbolista Marc Casado Si le ha sorprendido que con su edad Y siendo su primer año en el primer equipo del Barça Tenga esta capacidad de liderazgo Y también de lectura táctica Y en el vestuario le apuedan Incluso le comparan con Kimmich ¿Tiene semejanzas con Joshua? Sí, tiene similitudes a nivel físico también Va jugar a molts partits al Barça B la temporada passada Y el que he visto M'ha agradat M'ha agradat I ara quan s'estan tronant Des del començament de la temporada Doncs se ho està fent bé També els altres jugadors del Barça B Sovint em sentireu a dir Que estic molt content Amb aquests jugadors del Barça B Com es desenvolupen És bo per nosaltres Per club, evidentment I està fent una bona feina De la mateixa manera que els altres jugadors També estan treballant molt bé Jordi? Hola Hansi Jordi Batalla, Mundo Deportivo A mi me gustaría preguntarte Antes has dicho que estàs satisfecho con la plantilla Pero si te faltaría algo más Para acabar de redondar el equipo Algún extremo, algún lateral Para acabar de definir la plantilla Gracias Siempre me centro en el equipo Que tengo Esas son las cosas Que puedes Que no puedes cambiar Pensar en demasias Las otras cosas No es bueno Me concentro en lo que está aquí El equipo tiene una buena calidad Y con este equipo Vamos a tratar de ganar el partido mañana ¿Alex? Sí Franquet para el correo Hansi Hansi Para el correo ¿Qué dicen tus informes sobre el Athletic? Especialmente a nivel físico Porque este equipo físicamente Las últimas temporadas Ha sido uno de los equipos Que ha recorrido más kilómetros por partido Un trabajo fantástico Con ideas muy claras Con y sin balón Y realmente Es cierto que físicamente Son muy buenos Y va a ser un partido Muy difícil mañana Espero que Podamos ganar Veremos el resultado mañana Carla Ruy Pérez Carlos Ruy Pérez Sí Aquí de arriba Sí Aquí detrás Carlos Ruy Pérez El día de la vanguardia Carlos Ruy Pérez De la vanguardia Quería preguntarte Por Nico Williams Es un futbolista Este futbolista Estuvo cerca De venir ¿Cómo has vivido eso tú? ¿Y cómo crees Que mañana se le puede parar? ¿Se puede parar a un jugador Como Nico Williams Que jugará con el Bilbao Y no con el Barça? Bueno, tenemos jugadores Con mucha experiencia Jules se puede encargar de él Pero bueno No es mi trabajo Hablar de un jugador Del equipo contrario Nos centraremos en jugar Contra él Está claro Y Jules va a hacer Un buen partido Tras trabajar Durante 15 días Con la Minyamal ¿Qué crees Que debe mejorar Para ser Aún un mejor jugador Para él O para el equipo Para la Min Pues La Min Ha jugado En la Eurocopa Y es verdad Que lo tenemos Desde hace Dos semanas y media Lo que veo En los entrenamientos Es realmente increíble Para nosotros También es muy importante Que tengamos Un buen control Y posesión De la pelota Y tener jugadores Como la Min Pues nos ayuda Nos ayuda Sobre todo Cuando no cometemos No cometemos Los errores De pérdidas De balón Como en la primera parte Contra el Valencia Se trata de colocar De tener a la Min En la buena posición Con el balón Y nos va a poder Ayudar mucho Última pregunta Basel Barça de B-Sport Barça de B-Sport Me gustaría preguntarte Por Rafinha Que te parece Ahí donde jugó Ha jugado En varias posiciones Donde crees Que puede jugar Mejor Y ayudar más Al equipo Lo bueno Cuando tienes A un jugador Como Rafa En el equipo Es que Puede jugar En diferentes Posiciones Es ofensivas Y es muy bueno Normalmente No me gusta Hablar demasiado De un jugador En particular Hablo más Del equipo Tenemos defensas Y jugamos De forma Ofensivo Con jugadores Como Rafinha Pues siempre Hace lo que Lo que queremos Lo que esperamos De él En la segunda Parte contra el Valencia Hizo presión Muy alta Y corrió Muchísimo Con mucha intensidad Y nos ayudó A tener Mayor control Del partido Muy bien Muchas gracias Pues bien Como hemos escuchado Hansi Flick Ha insinuado Claramente Que mañana Dani Olmo Podría ser inscrito Y ser convocado En el partido Contra el Bilbao Y también Dio por hecho La convocatoria De Fermín López Para el partido De mañana Entrado al Germano Dio también Las gracias A Ilka Y Gundogan Por su gran gesto De ayudar Al club A mí personalmente Lo que más me gusta De Hansi Flick Es que jamás Pone excusas Como solía poner Casi siempre Xavi Hernández Esto ha sido Todo por hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por el Bilbao Mañana Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos Adiós 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 Adiós